Esta torta es muy linda, guardate esta receta, Mabel, y por qué no Michael, porque Miguel también puede estar haciendo esta torta en un día. Michael y Mabel. Simple de hacer, sencilla, vamos a ver si hay reemplazos posibles o no, que son las preguntas de redes, y si no es como en brillo, también vamos a charlar de con qué puede ser. Prendete el horno, no tan alto, no tan alto, 160 grados. Miren que yo estoy atento a todo, atentí. No, estamos acá con el bautismo tranqui. Se está cargando. 160 grados, un horno medio. Si tu horno tiende a quemar todo, mi consejo es que pongas, también, pero si no lo podés cambiar, en la placa, en el piso del horno, ponés una placa con agua caliente, no vayas con la placa y el agua. La placa sola y el agua va a la placa, ¿se entiende? Perfecto, vas con un vasito. Y eso va a generar como un vaporcito, la rejilla en el medio, y la torta te va a quedar pipicucu, porque tarda en cocinarse. Perfecto, muy bien. Manteca, che, manteca que está como blanda, blandísima. Sí, pomada. Pomada. Perfecto. La pregunta de redes sería, ¿puede ser con margarina? Puede ser con margarina, pero a mí no me gusta la margarina, y estoy leyendo muchos artículos que dicen que finalmente la batalla la va a ganar la manteca sobre la margarina. Sí, me gusta. Sobre la margarina. En realidad la margarina es aceite vegetal hidrogenado. Sí, me quedo ahí como la escarcha. Se quedó pegadonga, pegadonga. La humedad, la humedad nos mata. Miedo. Sí, es como, es un aceite que se bate, con agua creo, si no me equivoco, y se queda una emulsión, y eso es medio raro. No es lo mejor para el cuerpo, porque el cuerpo no lo termina de metabolizar. Esto es lo que dice un estudio serio. Saluden a un chico que se acaba de caer. No, no, igual se puede utilizar, y no es que... En la universidad de Massachusetts. En realidad ninguna grasa en exceso es buena. Bien ahí, Coco. Ninguna grasa. Pero bueno, los veganos lo consumen mucho porque es vegetal. Claro, exacto. Pero no lo hacen caseras. Bueno, es mucha la cantidad de manteca, o vas a ver que dice 250 gramos de manteca, es lo que sostiene la humedad de esta torta, que igual te sale bastante grande y alta. Te quedó muy bien, Luchi, ¿eh? La hiciste todo muy bien. Vamos, Luchi. Muy bien, Luchi es muy buena, chicos. ¿Qué pasa? Cuando, Corbeto lo hubiera dicho creo que 1.500 veces, pero no importa, el público se renueva, cuando la manteca se va cremando se pone palidonga, chicos, y se va desarmando como el azúcar. Muy bien. No se te va a desarmar del todo, ¿sabes por qué? Porque tiene mucha cantidad también de azúcar. Tiene 1 y 1 cuarto taza de azúcar. La gente a veces se enoja cuando uno da las medidas en tazas. ¡Qué lástima! ¡Uh! Bueno. Pero, pero, tengo una solución para eso. Bien, bueno, bien, bien. Más o menos, una taza es taza de desayuno, lo hemos dicho. 200 gramos. Sí, 180, 200 gramos. Y si no, hay una aplicación que yo me bajé muy buena, muy buena. ¿Cuál es? Muy buena. Muy buena, muy buena. Porque se llama Capify. Cupify. Ah, ¿es de autos? ¿Los autos no? ¿Viste? Cap en italiano, en inglés es taza. Ah, cup. Claro. Bueno, cupify con I griega final. Capify. Como Capify, Capify. Pensé que era otra esa. Te la bajás y vos pones ahí. One cup, por ejemplo, sugar. One cup, buscas flour, harina. Tú, 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 lo cambiás de idioma. Y ahí te dice los gramos. Estamos sumando porotito, lo loco. Una taza tantos gramos. Buena esa. Muy bien, muy bien. Y se te terminó el problema, Mabel. ¿Querés que te vaya dando alguna saborizante? Me encantaría. Es muy importante que lleve limón para estar en consonancia con nuestra compañera que utilizó limón para el membrillo. Muy bien, pocha. Y también va a llevar un poquito de esencia de vainilla. Siempre la parte de la perfumada. No estaría rayando como mucho esto. Sí, tenemos que traer uno. Sí, sí. Ahora que... Ahora cuando... ¿Y no ghost? Sí. Cuando... Cuando me vaya... Porque primero que se va, trae un rayador, ¿eh? Bien, perfecto. Creo que me parece que se va pa' Kerley antes, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Aparentemente rajo, chicos. Traete un rayador, amigos. Aparentemente más. Lo traigo. ¿Qué sé, chavos? Después te cuento. Ah, pero volvés. Sí, seguramente. Me voy, pero te juro que mañana volveré, como dice la canción. Che, esencia de vainilla y rayadura de limón son dos cosas importantes. ¿Qué qué? Que se perfuma. ¿Y cómo se perfuma? Sobre el medio graso, ¿eh? ¡Oh, eh, oh! ¡Espera! Esta es la que no le gusta. Esta es la que no le gusta. Es más fácil llegar al sol que al corazón. ¿Qué le pasará con Maná a este pibe? ¿Qué problema tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Usted no tiene un tema, un autor, un cantante que te la baje. Sí, Jime odia a Arjona. Sí, yo tengo Arjona, no me gusta. Bueno. Y bueno, no me gusta Arjona, alguna solamente, alguna cosa. Sí. Y Sabina me pega para abajo. ¡Oh, Sabina! ¡Oh, no que no pueda! Sabina me gusta, me gusta, pero me es... Muy amable. Ojo, si lo invitan acá. Bueno, a mí me pasa lo mismo con la Joaquí. Sí. Yo a Sabina lo conocí personalmente. A Sabina y a Serrat lo conocí. ¿Les cocinaste? No, fueron a maneras informales, porque eran muy amigos de Jorge Irjo y Sabina. Muy, muy, claro. Así que sí. ¿Y conociste a Sabina? Sí, yo también. ¿A Sabina y a... ¿Vos también conociste a Sabina? Sí, a los dos, Sabina y Serrat. ¿A los dos juntos? Sí. Che, ¿vieron que además de Sabina y Serrat, acá pusimos tres huevos? Dos, tres huevos, claro. Pero... Pero de a uno, de a uno, ¿eh? ¡Qué lindo! Porque si no se corta, ¿sí? Acuérdense, porque hay mucha materia grasa. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está bueno eso que estás contando. O es muy claro o no sé, chicos. O es un embol. Acá dice nuestro capo de Tukitikapi en el control. Calatrava, sí. Calatrava. Sí. Calatrava es un arquitecto, chicos. No lo agarren para el lado del berenjenado. Es un nickname de Yahoo. MSN. Dice que está muy bien, está muy claro. Bueno, bien, bien, bien. Muy enfocado. Solo nos faltan algunas cositas nada más, ¿eh? Bien. Algunas cositas. No, no, de esta receta, digo. No. Acá tenemos, acá tengo almendras hechas a polvo. De golpe no querés almendra o la verdad la almendra está... Caruli. Medio arriba, así. Puede ser maní, ¿por qué no? Pero tostado, eso sí, no salado. Puede ser nuez. Puede ser, ¿quién da más? Avellanas. Avellanas. Almendras. Almendras hay acá. Nueces. Castaña de cajú. Maní. Nos vamos quedando ya acá. Castaña de pará. Sí, sí, sí. Castaña de pará, claro, ¿por qué no, eh? Sí, sí. Entonces, una parte es de frutos secos. Pará, 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 no le pongas... ¡Oh! Yo encima casi paro, o sea, de verdad. Para toda la familia. ¿Cómo está el Shockey, eh? Sí, te rí. Y una parte... Ah, yo. Sí. Y una parte de... Gracias a Bokura que me viste, chicos. Y una parte... ¿Cómo te doy el pie? Che que Bokura viene, eh, porque es muy top, top. Coco y las zapas. Las zapas esas son de producción mía, personal. Las facheras, eh. Sí, esas no me las prestó nadie, las gatillé yo. Las gatillaste. ¿Ves qué lindo que queda? Sí, qué bien. Podrías cambiar, podrías no ponerle el fruto seco adentro, eh, vos en casa, no afuera como yo. Podrías cambiar. Ponete que no le querés poner frutos secos, podés ponerle toda harina. Sí, obvio. Acá hay harina leudante, que eso es muy importante. Si vos no conseguís harina leudante por algún motivo o no querés salir corriendo a comprar, utilizás una cucharada, es como esta que tengo acá, y la vas a poner hasta arriba de todo, así, copetona, de polvo de hornear. Así, Tuki, ¿por qué? Porque tiene mucha materia grasa y si no, no te sube. Bien. Queda medio chato, medio pizza, ¿ok? Medio chatalonga, medio chatalonga. Me queda esta cantidad de harina, cuatro ceros. ¿Y la golechona? Y la chechona, que es tres cuartos de taza, eh. Ay, mirá, con las cosas que dicen acá. Claro, sí, chicos, que digan la chechona. Por Dios, déjenle, déjenle en paz. Con las cosas que dice Jiménez Corbez. Con las cosas que dice Jiménez Corbez. ¿Por qué entre yo en la volteada? Escuchame una cosa. Queremos saber qué te pasó ayer. No, no, que a veces no te pasa que estás en el auto y tenés ganas de... ¿De qué? Vas a la pichona. Y no podés parar. Y no podés parar. ¿Por qué si a la onomatopilla? Para que se entienda. Claro. ¿Qué hacés vos si te pasa? No, ya lo hice yo una vez, pero hace mucho tiempo que iba manejando. Bueno, pero contaba todo lo que hiciste. Sí, pero es algo muy terrible para contarte eso. No, ¿por qué? No, pero estacionás y vas al baño. Hay que, hay que... Y una vez me pasó en la ruta también. Estaba manejando por Uruguay y viste esa ruta de Uruguay que no hay nadie, no hay nadie y no hay un ANCAP, no hay nada. Nada. No podía más y digo, me voy a morir acá, mirá si se me revienta la vejiga, se me hace una infección y me voy de este mundo. No, Dios no te lo permita. Es exagerado. Y entonces... Y entonces, nada, siempre hay que tener una botella de agua mineral vacía en el auto. Claro, y ahí te la puse en la... Y ahí, como si fuera cuando cargas nafta igual, tú cargas... Cargas... Ah, pero, claro, es verdad y... Súper o premium, preguntás, ya. Pero ahí tenés que fijarte el pico. No, pero, ¿por qué no? Lo que pasa es que estaba en plena ciudad, no había yuyos. Ah, no podía parar. No podías parar en los yuyos. Y no daba más. Y llegaba tarde acá, era todo como un lío. En la ruta sí los yuyos, es verdad. Ah, es verdad, porque eso es natural igual, uno desagua en los yuyos. Me parece que voy a apagar las redes para este comentario, porque va a haber problemas. A mí me pasó lo mismo una vez que volvía, me acuerdo, y hubo un choque en la Panamericana, para variar, y no, tenía, yo ya salí con ganas de... El consejo es que no hay que salir si te estás... No, no, hay que perder medio segundo y, bueno, yo dije, bueno, total, ahorita y media llego, me la banco. Ahorita y media, ya estaba parada así a ahorita y media y de repente tenía una botellita de agua. Pero vos como otro método, cada uno, por lo que le toca en la vida. La encajé donde pude. No, por eso, porque yo como que, bueno, tengo más o menos, ya hay una directiva física, entonces es más fácil, ¿entendés? Es más fácil enfocarla. Por eso dije como cargar más. Yo le calculé más o menos, es más o menos, me calculé más o menos y algún escape hubo. Fui camionero en otra vida, ¿vieron chicos? Fui camionero, de verdad. Corbeta no está de acuerdo en nada de lo que están diciendo. No, no, no. ¿Cuánto tiempo tengo, cada? Estoy bien, ¿no? No, no, esto en un caso que, no sé, tuviste que separó toda la autopista, ¿no te queda otra? Sí, lo entiendo. Pero no estoy de acuerdo con los hombres que paran en cualquier momento ahí en la calle, porque no. No, es verdad. Por eso, por eso, por eso, la botellita de agua mineral vacía me resolvió la vida. Es verdad. Claro. Es verdad, yo igualmente he parado en la ruta, pero en campo. Pero chicos, si es una urgencia, una necesidad, se para el costado porque te hace mal. Es algo fisiológico, realmente. Igual peor es el número dos, ¿eh? ¿Qué? Peor es el número dos. No, sí, bueno, ya está. Bueno, ¿cómo sigue esta risita? Sí, bueno, acá tenemos el dulce maravilloso que hizo Lu, que es la receta de Corbeta, que es espectacular. Mirá que es esto. ¿Qué pasa? Esto, lo voy a poner un poco más. Puede ser que esto se tepiante al fondo. Entonces, una manera que yo encuentro buena para que no se tepiante, porque yo probé esta receta y cuando la pensás que lo hice, se me fue todo al fondo, Mabel. Y ya parecía como un postre vigilante de base. Entonces, le pones un poco de harina extra, un poco, ¿eh? Y con tus manitas lo mezclás. Esto va a hacer que se agarre un poco más a la mezcla, ¿eh? Pero el otro día dijo Corbeta algo importante, que si la mezcla es muy líquida, por más harina que le pongas, se va a apiantar. Sí, sí, sí. La otra es cortar por ahí, lo otro por ahí es cortar daditos más pequeños. Sí, también. Y que no pesen tanto para que no se vayan al fondo, porque igual, lamentablemente... Mirá lo que hago yo. Pongo una parte acá y acá tengo un molde. Acordate que el horno está medio tirando abajo, ¿eh? 140, 160 grados. Está bajito. Está muy bien que se te queme, Mabel. Sí, sí, bajito. Sí, sí, bajito. Bajito. Acá tenemos un molde que más o menos tiene entre 24 y... ¡Epetacular! ¡Epetacular! Y tiene un papel manteca... Ay, porque yo sé cuánto me mide de acá hasta acá. ¿Cómo? ¿Vos no sabés? ¿Cuánto? ¿Nunca te mediste esto? No, la verdad que... ¿Y cómo sabés eso? ¿Te pusiste con la regla medir? Sí. ¿Y cuánto te mide? Hago cosas importantes durante el día yo, chicos. Salvo al mundo. Es muy de pastel. ¿Cuánto te mide? Y más o menos tengo... Y acá tengo 22. O sea que esto, como no me llega, tiene dos de cada lado 24, ¿eh? Bien. Mirá vos. O sea que tenés 22 de punta a punta. Ven, me diste esto de acá hasta acá para calcular un molde. ¿Eh? Bueno. Qué buena técnica. Hay gente que se tatúa las medidas. Papel manteca de base, enmantecado y también los bordes. Que esto es importante, que ocurre mucho en mi local, que se olvidan de ponerle, de enmantecar los bordes o aceitar los bordes. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Se te pega cuando crece y después decrece, que es decir, se desinfla y para sacarla de ahí te la encargo, Mabel, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que enmantecame también los bordes. Paco se lo está midiendo. Paco ya está midiendo. ¿Y? Está muy curioso. Un metro catorce me está dando. Es un tarado. Qué tarado. Oye, escuchá, voy sembrando acá en el medio. Me gusta, en el medio, me gusta. En el medio unos membrillitos, ¿eh? Y después vuelvo a poner. ¿Eso se condice con otras medidas también? No, uno nunca sabe. Puede que sí, como que no. Depende de cada humano. Ah, mirá. Cada humano. Vos viste cómo es esto. Claro, depende, la mano. Claro. No son todas iguales. Sí. Claro, porque si no chequeás y decís, eh, qué onda. Que no te engañen. Claro, que no te engañen. Es increíble esta charla, chicos. ¿Saben que esto va a ir al horno? Sí. Por lo menos una hora, chicos. Ah, mirá. Bastante tiempo. ¿Y cómo sé si está listo? Lo mejor es poder pinchar el centro con un palillo, ¿eh? Si apenas arrastra unas migas, que sí que ya está listo. No esperes a que salga completamente seco porque es muy mantecoso. Y acordate que va a crecer. Por ende, elegite un molde que tenga por lo menos la altura de estas paredes. Bien, me gusta. ¿Sí? Sí, Coco. Es espectacular, qué buena torta, chicos, el horno. Bueno, y si quieren y si les parece bien, vamos a la receta. ¡Dale! ¡Hola! Receta por el video. Torta cafetera de almendras y membrillo. Vas a necesitar 250 gramos de manteca, un cuarto y una taza de azúcar, una cucharadita de ralladura de limón, tres huevos, tres cuartos de taza de almendras, tres cuartos de taza de leche, dos tazas y un cuarto de taza de harina leudante, 250 gramos de dulce de membrillos caseros. Coco, qué rica te salió, la verdad. ¡Bravo! 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 Paco, tras que tiene la boca chica, no puede abrirla, pobrecito. Es como un oficito, pobrecito. De cuán me la para la próxima. Para, pregunta, porque viste que cuando te abren la boca para hacerte todo eso, ¿no se te lastimó acá? Sí, tengo todo lleno de llaguitas de este lado, por suerte. Ah, porque tenés una boca muy chica, qué difícil para trabajar ahí. Porque te pusieron en el aparato ese. No, 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 nada. Simplemente metí un codo, lo tocó y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, chicos! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Sí, pero ahora se va a dos meses. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!